En septiembre de 2019, la familia de la actriz mexicana Elena Rojo se vio conmocionada por la noticia de que uno de sus allegados había sido detenido en Perú por traficar drogas en su estómago. Se trataba de Alan Caleb Pardo, nieto de la reconocida artista que falleció la madrugada de este domingo a sus 79 años de edad luego de una intensa lucha contra el cáncer. Días antes de que se diera a conocer esta detención, en redes sociales se difundió una fotografía en la que se solicitaba información para dar con el paradero de Alan Caleb, quien al igual que su abuela se había adentrado en el mundo actoral. La ausencia del joven de entonces 26 años llevó a que su familia lo reportara como desaparecido. Sin embargo, el martes 17 de septiembre de 2019, la dirección antidroga, Dirandro, de la Policía Nacional de Perú, dio a conocer el arresto de Caleb, efectuado unas semanas antes. Su aseguramiento se llevó a cabo en el aeropuerto Jorge Chávez mientras intentaba tomar un vuelo con destino a México. La detención de Caleb en territorio peruano causó impacto entre sus miles de seguidores, quienes lo conocían por su participación en la serie televisiva La Rosa de Guadalupe, transmitida en el canal de las estrellas, y es que además de su faceta actoral, Alan se había involucrado en el tráfico de sustancias ilícitas. Las autoridades de Perú indicaron que el joven actor se encontraba en el mostrador de la aerolínea Latam Airlines y poseía cerca de 2 kilogramos de cocaína ocultos en envoltorios de látex. Para pasar desapercibido en la terminal aérea, el nieto de Elena Rojo había ingerido la droga. No obstante, posteriormente la tuvo que evacuar en el hospital Daniel Alcides Carrion. En total se contabilizó un kilo y 196 gramos de cocaína que Caleb pretendía ingresar al suelo mexicano. Pese a su arresto, no se dio a conocer si el actor operaba para una organización criminal en específico o si realizaba contrabando de droga a menor escala. ¿Dónde está Alan Caleb? A finales de septiembre de 2019, Caleb fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión por tráfico ilícito de drogas y delito contra la salud pública. La pena privativa de la libertad fue dictada por la jueza Liliana Malpartida Valderrama, quien redujo 14 meses de la sentencia luego de que Alan aceptara su culpabilidad en los hechos. Actualmente el mexicano se encuentra cumpliendo su sentencia en la prisión de Piedras Gordas, además de que se le ordenó pagar cerca de 2.700 dólares como reparación civil. Su liberación está programada para el 12 de mayo de 2026.